El aeropuerto internacional de Miami sigue anunciando nueva tecnología asociada a la pandemia del COVID-19. José Galindo desde allí nos informa. Hola, muchas gracias. Para nadie es un secreto que la industria de la aviación es una de las que más ha sufrido durante esta pandemia. Y es por eso que el aeropuerto internacional de Miami se ha empeñado en los últimos meses en traer tecnología renovada para hacer que las personas viajen de la manera más segura. Este buro de información virtual será lo primero con lo que los viajeros en el aeropuerto de Miami se encontrarán, si lo necesitan, en inglés o español y muy pronto en muchos otros idiomas. En realidad estaba buscando a alguien en español. Antes, por supuesto, había una persona ahí permanentemente. Ahora, a raíz del COVID, pues hemos implementado un sistema que de hecho se diseñó en el aeropuerto. Lo diseñó en el departamento de nosotros, que le permite al pasajero interactuar con los agentes de servicio al consumidor o al pasajero, pero desde una locación remota. A la llegada a los puntos de seguridad, monitores como estos mostrarán el tiempo de espera en la línea, que también podrán verificar a través de la aplicación en Miami Airport Official o la página web Miami-Airport.com. Hay unos monitores afuera que también dicen el tiempo de espera específico para ese punto de seguridad. Las nuevas máquinas de rayos X de tecnología 3D también agilizan y hacen más seguro el proceso para viajar ahora. Como se pueden ver las imágenes en 3D, ya los pasajeros no tienen necesidad de sacar sus pertenencias del equipaje de mano. Ahora todo se queda en el equipaje de mano y pasa a través del escáner y a la hora de transitar por el punto de seguridad es mucho más rápido. Una vez dentro, la aplicación MIA2Go le permitirá ordenar comida dentro del aeropuerto y recogerla en el punto que haya escogido. Y la misma aplicación le indica la locación exacta en la que tienen que recoger la comida. Son locaciones que se designaron a lo largo de todo el aeropuerto donde el pasajero no tiene contacto con nadie. Sencillamente sabe que le van a dejar en esa locación específica la comida. Y al regresar, los agentes de aduana ya no requerirán físicamente su pasaporte para chequearlo. La aduana y protección fronteriza está desempeñando lo que se llama llegada simplificada. Utilizando la tecnología, estamos mejorando no solamente la seguridad, pero la experiencia del pasajero. No se toca el pasaporte, el pasajero llega, se le toma la foto y esa foto se compara a la base de datos que tenemos ya con la foto del pasaporte, sea la visa, sea el esta. Se espera que muy pronto los vuelos domésticos también cuenten con esta nueva tecnología. Y el aeropuerto de Miami también anunció hoy que la aerolínea de bajo costo JetBlue comenzará a volar desde aquí a partir del próximo febrero del año 2021. Para América Noticias les informó Josie Galindo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.